Bienvenidos una vez más a un tutorial para Sensebox, el día de hoy les quiero mostrar un look bien bien de verano y quiero mostrarles que productos pueden utilizar y cuáles deberían utilizar para crear un look duradero y a prueba como de agua, de humedad, de sol, la verdad es que me divierte mucho haciendo este tutorial y si quieren ver como crear ese look bien luminoso y verlos fantásticamente para un verano, sigan viendo Lo primero que vamos a hacer es usar esta crema de MAC que ilumina e hidrar Como vamos a hacer un look todo de verano que el mundo es como súper brillante así que cuando vayamos al sol nos veamos realmente brillantes, entonces vamos a aplicarla Es súper importante, especialmente en esta época donde nos vamos a exponer al sol de pronto vamos a calmar y eso tiene mucha sal o bueno vamos a estar de vacaciones Siempre es importante hidratar nuestra piel porque esta va a tender a deshidratarse por exponernos mucho el sol Una buena hidratante es supremamente importante antes de comenzar a maquillar Luego vamos a aplicar este primer, este de Smashbox, me encanta porque ayuda a controlar la grasa y además ayuda a que los poros se disimulen muchísimo más Únicamente me lo apliqué en lo que es la zona T, ayudaron a disimular los poros como ya dije y además porque ahí es donde más produzco grasa o normalmente todas me producen mucho más grasa en nuestra zona T Luego vamos a aplicar nuestra base, en esta ocasión estoy utilizando la infalible de L'Oreal en el color 107 y es una de mis bases y una de mis marcas favoritas Esta base no es de mucho cubrimiento pero lidia con este look de perna muy ligera, muy fresca y lo que más me encanta es el efecto mate y su duración de 24 horas Literal, o sea, la base le dura casi todo el día No, o sea, me encanta Siguiente, vamos a aplicarnos nuestro corrector y en esta ocasión estoy utilizando uno de la regulación En el mercado hay muchísimas marcas, este es el MAC Pro Longer, el color tiene C25 y me encanta porque no se cortea, literal es a prueba de agua, o sea, ya he probado, me he metido el mano a la piscina y la verdad no se corre y no se va a cortear durante el día, cual es muy muy importante este, pues, simplemente me voy a aplicar un poquito porque no quiero hacerme como todo ese tema de cubrimiento y iluminación, solamente un poquito para cubrir esas áreas donde está mate colorada en el área de nuestros ojos Con nuestra esponjita, recomiendo siempre a la esponjita mojarla con fijador de maquillaje porque esto también va a ayudar a que el corrector o cualquier producto en crema se fije Otro truco que nos va a ayudar a que nuestro corrector dure mucho más tiempo es sellarlo En el mundo del Instagram y todas las redes sociales y en todos los tutoriales podemos ver que es el famoso horneado o baking Como he dicho en varias ocasiones y lo quiero volver a repetir Cuando agregas este polvo translúcido para sellar el maquillaje como el famoso baking Lo que estás haciendo es agregar muchas capas o una siguiente capa también en tu rostro Especialmente todo en el área del ojo Y digamos que eso en persona te puede hacer ver esta área muy muy cakey o como que con mucha capa Así me voy a entender Pero bueno, entonces lo que voy a hacer es sellarlo pero utilizando un polvo compacto mate Y este que voy a utilizar es de una marca que se llama Essence Y también lo pueden conseguir aquí en el mercado colombiano Y me encanta, me encanta, es súper económica y de verdad que sirve Y esto lo que va a hacer es que no va a sellar sin agregarnos tanta capa a esta área También se lo pueden aplicar en lo que es la zona T para sellar estas áreas Y ayudar a que esas áreas también estén matificadas por mucho más tiempo Procedamos a nuestros ojos y la idea es que queremos hacer este look bien bien natural Pero con fresco, con ligeras y además muy importante es sentirnos ligeras Porque bueno, esperad, no queremos sentirnos lindes y sin poco calve y sin poco equipaje Entonces vamos a hacer un quiquecito así Realizar este color naranja que viene en mi paleta de contornos para demarcar la cuenta de nuestros ojos Para nuestro párpado móvil vamos a usar esta sombrita doradita Y brevemente vamos a mojar nuestra brocha para que este color pues se realice un poquito Para brindar un poco más de profundidad a nuestros ojos vamos a utilizar un lápiz marrón Y lo vamos a aplicar en la base de nuestra pestaña Para hacer nuestro asomo más expresiva vamos a aplicar en la pestaña Primero lo vamos a rizar Aplicamos un primer de pestañas Vamos a utilizar esta pestaña de Copper Girl, me encanta, es la Bum Shell Y tiene dos formas de pestaña, primer paso No sé si pueden ver este cepillo Como que ayuda a definir, este cepillo ayuda a definir cada pestaña una por una Y luego te aplicas la segunda fase Y un cepillo como más peludito Y esto también te va a ayudar a brindar mucho más poluna a tus pestañas Ahora siguiendo con nuestro rostro No voy a hacer tipo un contorno ni nada Porque lo que quiero hacer es la técnica strobing O más conocida como los puntos de iluminación Simplemente me va a dar un poquito como de color para no verme tan paredes y más sigamos como que en la piel de verano No, vamos a aplicar de blush este bronceador con un poquito dorado Lo amo La idea de este look es vernos bien bien luminosas, bien hidratadas, bien brillantes Así que cuando tú vayas a caminar y te encuentras con alguien Diga wow, ahí viene un radio del sol Porque en verano todo se trata de brillar Luego vamos a aplicarnos un iluminador más claro Y en esta ocasión estoy utilizando este whatsapp Y la verdad con esto vamos a hacer ya el tope de un rayo de sol Recuerden que aplicarse el iluminador siempre son los puntos de luz que naturalmente se dan Por ejemplo la parte alta de nuestros cómulos Nuestro nariz como el puente y la punta Un troco si quiere decir que su nariz sea, vea mucho más respintada Un poquito de iluminador en la punta de la nariz va a causar este efecto Y si quiere que sus labios sean mucho más relleno Aplicar el iluminador en lo que es el arco de cupido Para dar esa sensación de que nuestros labios superiores están mucho más rellenos Para el labial voy a utilizar este color como un poco satinado y bien brillante Porque esta vez son todos los colores metálicos de nuestros labios Y voy a regresar también nuestro look Bueno chicas algo así que haré nuestro look de verano De verdad no tengan miedo en exagerar con el uso del iluminador y el bronce Porque la idea es vernos radiantes Espero que les haya gustado Este video y nos vemos en una próxima